Hola a todos, ¿cómo están? Estamos súper contentos de estar hoy día, teatro lleno, poder tocar con el taller de música. Esto es una big band, una gran banda. Vamos a interpretar algunas canciones para ustedes. Muchas gracias. Y sáquenle altas fotos a los chicos. La Pazán de 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 la Pazán. Hola a todos pero a todos los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!